La que paga a ganar 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 Hola que tal, muy buenas noches La ñapa continúa, gánate 50% más en tu premio de chance de 3 cifras solo des acercarte a nuestro punto super giro más cercano o a tu vendedor de confianza en la región caribe y disfruta de la ñapa 50% más aplican términos y condiciones autorizadas suerte Bienvenidos al sorteo número 3844 de la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico, conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos el número ganador del sorteo anterior el 9548 así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo juguemos la fantástica y muchísima suerte para todos Llegó Superchance Supergiros que te paga más con el nuevo plan de premios gana 42 mil veces lo apostado y recibe hasta 420 millones de pesos juega lo de 500 hasta 10 mil en todos nuestros puntos de venta aplican términos y condiciones autorizadas de suerte se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy en la primera balota tenemos el número 3 en la segunda balota tenemos el número 3 en la tercera balota en la tercera balota tenemos el número 2 y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 0 3320 es el número ganador del sorteo de hoy 7 de junio del año 2022 muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Morales en el departamento de Bolívar hoy Supergiros Sucre entrega más de 140 millones de pesos a los felices ganadores de Pagamás Superchance y Chance Tradicional un saludo especial para ellos Supergiros haciendo felices a más colombianos por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde la fantástica la que paga ganar feliz noche